Con la empatía Cuando llena la semilla no lo ves La falsa sonrisa que no crees Aprovechando De desdichados Los trigales son igual que ayer No tan cerca Con fronteras La respuesta Fuera de aquí Proceso irreversible En nuestra sociedad Tinto al cine Irreverente De nuestra soledad Consume lo que quieras Sé que ella no vende calidad Y tú aprovechas su necesidad Egoistos Me centra los poco entienden de moralidad No tan cerca Con fronteras Con fronteras La respuesta De nuestra espétera No tan cerca Y tú no lo ves No tan cerca De nuestra soledad Moneca que cambió su forma de placer Moneca que cambió su forma de placer Con fronteras Y a respuesta Fuera de aquí Proceso irreversible en nuestra sociedad Intangible y reverente de nuestra soledad Proceso irreversible que nunca cambiará Abandonados en el campo de nuestra soledad Proceso irreversible en nuestra sociedad 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 Proceso irreversible en nuestra sociedad